muy buenas chicos chicas como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bienvenidos a un nuevo track vlog como habréis leído en el título hoy vamos a hablar de camiones autónomos y este si esta profesión tiene futuro si van a desaparecer los conductores que va a pasar etcétera etcétera bueno en primer lugar ahora mismo os voy a decir una cosa mi camión por ejemplo se conduce casi solo de hecho ahora mismo lo llevo con el control de crucero adaptativo y mirar no estoy haciendo nada y él me está frenando solo vale os voy a explicar cómo funciona esto ahora se mete el otro y me va a guardar más distancia de seguridad veis me está frenando un poquito más 63 61 veis y ahora va a acelerar yo no estoy haciendo absolutamente nada esto funciona hasta los 20 kilómetros por hora es mi camión va solo o sea casi solo lo único que estoy haciendo es llevar el volante ahora os explico todas las funciones que tiene este camión porque son unas cuantas y los camiones que han salido después de este por ejemplo el nuevo man volvo también lo tiene tiene alguna función complementaria a esto que vais a flipar más todavía así si lo desconocéis vale entonces que os iba a comentar en primer lugar acerca de este camión es ahora está acelerando porque está detectando que se va a 96 yo no le va a alcanzar se va a poner a 90 y arreando si tengo ahí una luz encendida que es como la cabina del camión con unas ondas como de radar y coche delante eso es el control de crucero adaptativo se llama este camión en ese aspecto tiene control de crucero normal control de crucero adaptativo que es el que estoy llevando ahora y luego pues asistente de cambio de carril frenada de emergencia automática y creo que no me dejo nada así que las voy a explicar de una en una y luego estoy en mi opinión acerca de lo que es el el tema de los camiones autónomos al 100% en primer lugar yo ahora mismo voy con el control de crucero adaptativo lo voy a cambiar al control de crucero normal programador de velocidad vale esto que hace pues esto lo que hace es que el camión va a ir a 90 va a ir a 90 pim 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 a 90 siempre la buena 90 porque lo lleva 90 por lo que me he dejado el control de descenso que lo explicaré después va a ir a 90 siempre va a mantener 90 kilómetros por hora no va a tener en cuenta la distancia de seguridad que tengo con el camión que tengo delante ni si el otro reduce ni se acelera nada de nada simplemente con un control de crucero automático del coche lo pones a una velocidad y él te la mantiene luego tenemos el control de crucero adaptativo que nos vamos aquí y le damos aquí adaptativo pues como su nombre indica se adapta es decir ahora mismo el camión a través de unos sensores que tiene ahí un radar y tal detecta lo que yo tengo delante ahora mismo como estoy muy lejos de ese coche no lo detecta pero en cuanto me acerque un poquito más si es que le alcanzo me lo va a mostrar aquí veis ahora me lo muestra me dice que tengo un coche delante porque diferencia entre coche y camión me está diciendo que va a 79 kilómetros bueno a 80 ahora mismo está acelerando 84 85 a 88 89 y ahora como ve que ya no le va a alcanzar mi camión vuelve a acelerar como estaba en duda de si le podía alcanzar o no me estaba reduciendo poco a poco para ver qué hace entonces lo que os digo detecta lo que tengo delante y me guarda una distancia de seguridad que yo quiera que yo quiero que me mantenga con él ahora mismo este que tiene que tengo delante va a 80 y mi camión está reduciendo veis empiezo a ir a 87 86 y me va a guardar una distancia de seguridad si yo quisiera que me guarde más distancia le doy aquí a este botón y veis que reduce ya bastante más y me va a reducir más lo que pasa que no quiero porque tampoco necesito quedarme a un kilómetro de él si yo ahora mismo pongo el intermitente y me salgo del carril y me quito a este enfrente el camión vuelve a acelerar a 90 kilómetros por hora por aquí ya no me detecta nada y mi camión se va a 90 kilómetros por hora le adelantas y ya luego pues te vuelves a tu carril no eso es una de las funciones si él acelera ahora se ha puesto por delante otra vez me lo detecta y como ve que va a 102 o si a 103 va ahora mismo dice que no que no le va a alcanzar entonces sigo acelerando a 90 yo me quedo en este carril porque ya voy a adelantar a estos dos y listo luego aparte de eso tenemos otra función que es el cambio involuntario de carril en esta función pues básicamente es que si yo piso la línea derecha o izquierda las líneas blancas el camión lo que va a hacer es empezar a pitar si piso el lado derecho me va a pitar por ese altavoz si piso el lado izquierdo voy a pitar por este altavoz aquí que no tengo a nadie lo voy a hacer para que lo veáis estoy pisando la línea detecta como que me va a salir del carril entonces me pita oye atención que este está saliendo y en el lado derecho si lo hiciera pues más de lo mismo si no pones intermitente pues si pones intermitente detecta que es un adelantamiento entonces no te lo hace eso los camiones más nuevos lo que os dije el nuevo man por ejemplo os dejaré el vídeo por aquí incluso tiene corrección es decir te coge el volante y te vuelve a colocar en el carril si tú te estás adormeciendo lo que sea te coge y te vuelve a colocar en el carril lo hace dos o tres veces y luego creo que ya se se desconecta aquí me está detectando a este que a 89 veis me está frenando pim pim y ahora me va a volver a acelerar por si ha quitado de en medio me voy a poner detrás de él esto por ejemplo en subidas a lo mejor te puede fastidiar un poquito porque siempre se va a estar adaptando entonces en subidas yo lo que hago que si veo que tal pues lo llevo de pedal no si si yo voy a andar más que el delante cuando lo llevas de pedal ya no te ya no te guarda la estancia de seguridad y me voy a ir a la izquierda porque a este le voy a adelantar porque iba a 84 85 lo que os decía lo del cambio de carril involuntario si el camión lo lleva los nuevos volvos el man lo llevan y te corrigen te vuelven a centrar en él en el carril luego tenemos los sistemas de frenada automático es decir que si yo por ejemplo me acerco a un vehículo que está parado y yo no hago caso no no reduzco el camión lo que hace automáticamente va a frenar por mí primero te da unos unos avisos acústicos visuales y ya en última instancia pues te frena vale eso hay algunos camiones por ejemplo en el ibeco a mí me ha pasado de que falla de que rebota la señal contra contra la señal de del radar o la cámara lo que lleve rebota contra alguna señal de tráfico y detecta como estuviera salgo delante y lo que hace pues es frenarte en seco cuando realmente no hay peligro en el escanea nunca me ha pasado en ninguna escanea que he llevado nunca me ha pasado en volvo yo no sé si pasará o no pero tampoco escuchado quejas y bueno pues eso es muy bien porque si un día vas despistado o lo que sea pues te puede salvar de una aunque tú en teoría tienes que ir siempre atento no y ya por último también contamos con el control de descenso en este caso como podéis ver yo lo llevo activado y si yo llegase a 95 kilómetros por hora bajando el camión automáticamente frenaría solo lo que voy a hacer lo voy a poner a 85 el control de crucero vale y ahora mismo el control de descenso vamos a activarlo a 90 entonces si yo ahora mismo en esta cuesta abajo me voy a ir a 91 no sé si me iré ahora porque no llevo peso voy vacío pues lo voy a dejar caer a ver si si coge velocidad y vais a ver cómo ahí se enciende la luz del retarder y frena el camión solo 87 no voy a coger 88 89 no lo sé no sé si voy a llegar a coger no porque encima encima tengo vento de frente de frente y no ahora se ha puesto en punto muerto porque está detectando que la bajada que hay no me va a hacer sobrepasar la velocidad máxima límite entonces para ahorrar combustible se pone en punto muerto el tema lo que os decía tenemos el control de descenso también y lo que hace pues frena automáticamente el camión en bajadas con todo eso el camión se conduce casi solo o sea tú no tienes que hacer nada más que llevar el volante y cuando lleguen los camiones autónomos al cien por cien cosa que yo dudo que vayan a llegar muy pronto de hecho que yo creo que me va a jubilar yo y todavía no va a haber camión que vaya al cien por cien solo sin ningún conductor dentro habrá mejores asistentes para el conductor si no lo dudo o sea sin lugar a duda habrá mejores asistentes pero un conductor siempre va a haber que tener en el en el camión porque por ejemplo el autopilot de tesla no el autopilot de tesla ya ha fallado en ocasiones imaginaos en un camión de 40.000 kilos que se encuentre un atasco aquí de golpe todos los coches parados y que no reaccione tú entras a 90 kilómetros por hora con 40 toneladas ahí en coches parados y es que los destroza por lo menos los dos primeros tres o cuatro los destroza los que pilles por delante no sé yo si hay ocupantes dentro no sé yo si alguno sale vivo vale en primer lugar y luego también tenemos contar de que cada vez con el avance están saliendo los mega camiones este como lleva rotativos pensé que sería un mega pero no lleva a carga larga los mega camiones que es un remolque normal como el mío y uno más cortitos y luego están los bit trailers que son dos remolques como como este no como el que yo llevo uno normal y otro detrás enganchado pues eso son 70 toneladas 75 no recuerdo bien eso imaginaros a 90 kilómetros por hora en la misma situación que dije antes con con 70 toneladas creas un destrozo ahí haces un destrozo que ni te puedes imaginar entonces yo desde mi punto de vista creo que los camiones 100% autónomos están muy muy lejos de llegar y aparte ya no contamos con las situaciones de que siempre va a haber alguno sea a lo mejor si me dices que todos los vehículos fueran autónomos digamos que entre robots y robots se entienden pero pero entre rumanos y entre rumanos no sé por qué he dicho rumanos entre humanos y robots siempre habrá habrá alguno que se vuelva loco alguno que te corta otro que este mete muy en corto otro que se te cruza otro que tal entonces siempre va a ver la locura entonces yo creo que los camiones autónomos al cien por cien están bastante bastante lejos una vez dicho eso pues nada os puedo decir a los que a los que teníais miedo no en plan de no sé si sacarme el carnet de conducir porque si llega el camión autónomo no va a tener trabajo yo creo que trabajo vas a tener de sobra así que no creo que sea razón para preocuparse esa es mi opinión al respeto y nada que os puedo decir me gustaría saber vuestra opinión también acerca de este de este tema así que podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión y por aquí yo me despido espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis un buen like que ayuda mucho dejarme vuestra opinión que es muy importante es muy muy importante me dejéis vuestra opinión en los comentarios así veo lo que pensáis y nada un abrazo para todos y nos vemos en próximos vídeos adiós